¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a dedicar esta cápsula para explorar una leyenda urbana muy común que está afectando de manera especial los esfuerzos por contener la epidemia de COVID-19 en lo que encontramos una cura o una vacuna. Todas las leyendas urbanas afectan a los esfuerzos por contener esta enfermedad y esta en particular está limitando seriamente los esfuerzos por ir abriendo poco a poco a la sociedad mexicana y a la sociedad mundial mientras que se trata de contener en la medida de lo posible la aparición de nuevos contagios, se trata de limitar la aparición de nuevos contagios. Seguramente ya le pasó a usted que le apuntan con aparato a la cabeza, aprietan un botón y la persona encargada ya le dirá pase usted o deténgase, su temperatura es muy elevada. El que le apunten a uno algo a la cabeza es desagradable. Vaya, el que lo señalen a uno con el dedo lo consideramos desagradable y el que le apunten a uno un aparato pues es todavía peor. No es de extrañarse que mucha gente se sienta incómoda con esto. Si usted ha seguido algunos noticiarios, algunas fuentes de información más o menos confiables, no le menciono redes sociales porque si bien tienen aspectos muy positivos las redes sociales, también se han convertido en el principal medio para difundir este tipo de fantasías como la que le voy a mencionar. Habrá visto que hay algunas personas que se molestan porque les apuntan estos aparatos a la cabeza y dicen no, no, es que tú no tienes derecho a apuntarme ese aparato a la cabeza porque emite radiaciones que me pueden dañar. El principio de estos termómetros remotos lo conocemos pues cuando menos desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, gracias al trabajo de uno de los astrónomos más famosos de la historia. Uno que no estudió astronomía, era músico y bueno además. Les he comentado en otras ocasiones que si usted busca en los catálogos de discos el nombre de Guillermo Herschel en inglés, William Herschel, va a encontrar grabaciones realizadas por compañías de prestigio, por orquestas de prestigio. La música de Herschel es buena y bueno, en sus ratos libres, otro día podemos platicar con mayor profundidad de la vida de Guillermo Herschel, pero en sus ratos libres empezó a fabricar telescopios y con uno de ellos descubrió el planeta Urano. Fue el primer planeta en ser descubierto en toda la historia. Le digo esto porque los planetas anteriores, los planetas que eran conocidos para la sociedad humana, como Júpiter, Saturno, no tienen descubridor. No tiene mucho sentido hablar del descubridor de Júpiter, seguramente habrá sido uno de nuestros ancestros más antiguos. El asunto es que el descubrimiento de un nuevo planeta causó furor, un gran escándalo internacional, un gran escándalo positivo. Herschel recibió un nombramiento hecho a su medida, el de astrónomo real. Algunas personas pensaron, bueno, este por pura suerte encontró al planeta y no va a hacer nada a lo largo de su vida como astrónomo real. La realidad es que Guillermo Herschel resultó ser un astrónomo fabuloso. Él, su hermana, su hijo, resultaron ser astrónomos de primera línea. En la historia, gracias a muchos de los estudios que hizo Herschel, se establecieron muchas de las bases de la astronomía moderna. Es un tipazo, Herschel. Bueno, es una superfamilia la de los Herschel. Pero bueno, el asunto es que en una ocasión, Herschel, se le ocurrió tomar un prisma y descomponer la luz del sol con ese prisma, como lo había hecho Isaac Newton tiempo antes. Y se le ocurrió poner termómetros en los distintos colores del arco iris que era generado por este prisma. Encontró que la luz azul, al cabo de cinco minutos, la luz azul conseguía elevar una X cantidad de grados centígrados pequeña a un termómetro. La luz amarilla subía la temperatura un poco más en el mismo intervalo de tiempo. La luz roja lo subía aún más y descubrió algo extraño. Más allá del rojo, más allá del extremo rojo del arco iris formado por la luz del sol descompuesta por el prisma, si usted colocaba un termómetro allí, como lo hizo Herschel en su momento, la temperatura del termómetro se dispara. Hay algo invisible en la luz del sol que está más allá del rojo y que es capaz de aumentar la temperatura de los termómetros de una manera bastante notable. Por costumbre, se dibujaban los arco iris verticales y el rojo hasta abajo. Esta cosa invisible que viene mezclada con la luz del sol y que es separada por un prisma y que queda más abajo del rojo es lo que ahora llamamos luz infrarroja. Así como existen muchos colores diferentes de la luz visible, el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, etc., existen muchos colores de luz infrarroja. Si usted calienta una barra de metal, al principio la barra de metal permanece oscura. Cuando la temperatura alcanza un cierto límite, la barra de metal empieza a verse de un color anaranjado, sobre todo en las orillas y a veces en el centro. Si sigue calentando la barra, toda la barra toma un color rojo cereza y luego un color amarillo y luego se derrite. Si usted sigue con este ejercicio y calienta al líquido resultante, empezará a verse de color blanco y a una temperatura mayor incluso se ve ligeramente azulado. Esto le dio la clave a personajes como James Clerk Maxwell sobre la naturaleza de los distintos colores. La única diferencia entre una partícula de luz roja y una partícula de luz amarilla es la cantidad de energía que tiene esa partícula. Están hechas de lo mismo, solo que una partícula con poca energía se ve de color rojo y una con mucha energía se ve de color amarillo. Hay distintos tipos de luz y la única diferencia entre un tipo de luz y otro no está en la cosa de la que está hecha esa luz, sino en la energía que lleva. Si usted le resta energía, una partícula de luz azul se convierte en una partícula de luz verde, luego amarilla, anaranjada, roja. Y lo mismo sucede en el infrarrojo. Hay partículas de luz roja y partículas de luz infrarroja de distintas energías. Si usted se pone unos lentes mágicos, puede ver, podría ver los distintos colores de luz infrarroja que existen. Esos lentes mágicos existen. Hay películas, películas fotográficas clásicas de esas que hay que revelar, que responden de manera diferente a las distintas tonalidades de infrarrojo y las traducen a luz visible. Si usted vio 2001 Odisea del Espacio, al final esos paisajes alucinantes que por momentos parecen estar llenos de nieve, pero el suelo se ve de color anaranjado o azul, colores muy brillantes, es un terreno normal fotografiado desde un avión, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, un B-17. A veces se alcanza a distinguir la silueta. Sólo que ese paisaje fue tomado con película sensible al infrarrojo. Incluso en la actualidad, en aquellos laboratorios fotográficos en donde todavía se maneja película infrarroja, si usted tiene una cámara de esas de las viejitas, de las cámaras químicas que usan película, pide a usted un rollo de hectacrom infrarrojo. Tome algunas fotografías y luego revele la película y verá. Usted puede ver el infrarrojo también con cámaras electrónicas modernas. Algunas cámaras electrónicas tienen un selector para visión nocturna, que le permiten, entre comillas, ver en la oscuridad. Estos sensores no saben convertir los distintos tonos de infrarrojo en colores. La imagen se ve en blanco y negro. Pero el hecho es que si usted activa el sensor infrarrojo de estas cámaras, usted apunta la cámara hacia un lugar oscuro de una habitación, activa ese sensor infrarrojo y puede ver a las personas en la habitación. Esto ocurre porque nosotros somos como focos, estamos emitiendo luz. El cuerpo humano está continuamente procesando moléculas de glucosa, las está convirtiendo en otras moléculas que se llaman trifosfato de adenosina. Una molécula de glucosa se puede convertir en muchas moléculas de trifosfato de adenosina. Y el trifosfato de adenosina, al romperse, genera energía. La forma en la que libera la energía el trifosfato de adenosina es justo la apropiada para que las células puedan utilizar esa energía para realizar las reacciones químicas que se necesitan para vivir. Entonces, gracias al trifosfato de adenosina que ocurre el fenómeno químico de la vida. Y como parte de ese proceso se genera calor. El cuerpo de una persona promedio genera un calor equivalente al de un foco de 100 watts de los viejitos, de los de filamento. Una cantidad de calor tangible. Si usted ve a una persona en luz infrarroja, puede detectarla porque la persona está emitiendo luz propia. En eso se basan también los visores nocturnos, a veces en forma de monóculos, a veces en forma de binoculares, que le permiten a usted ver lo invisible, ver en la noche. Algunos de estos aparatos tienen una lámpara que cuando la activa usted, quizá apenas distingue un destello ligeramente rojizo. Si usted se pone los visores infrarrojos y activa esa lámpara, que emite un poquito de luz roja y un montón de luz infrarroja, le va a dar la impresión de que esa lámpara actúa como un faro, produce una luz muy intensa. Una luz que usted normalmente no puede ver, la luz infrarroja. Entonces, un objeto que tenga una temperatura superior al cero absoluto, 273.15 y fracción grados centígrados bajo cero, va a emitir luz de manera natural, como la barra de metal cuando se calienta. Esa luz va a ser invisible a menos que la temperatura del objeto sea muy alta. Un objeto muy frío emitirá ondas de radio, que es una forma de luz de muy baja energía. Hay muchos colores diferentes de ondas de radio. Si se sigue calentando el objeto, comenzará a emitir otras formas de luz, por ejemplo, microondas. Al aumentar la temperatura aún más, el objeto empieza a emitir luz infrarroja. El cuerpo humano tiene la temperatura correcta para emitir muchos colores diferentes de luz infrarroja. Si usted le toma una fotografía con una cámara que es capaz de traducir la luz infrarroja en colores, usted verá el contorno de la cabeza de una persona con varios colores diferentes. Y el resto del cuerpo también. Las manos generalmente son más frescas que el torso. La cabeza generalmente es la parte más caliente del cuerpo, al igual que los pies. A menos que los pies estén desnudos, entonces los pies se enfrían. Si usted tiene una cámara de este tipo, que por cierto son algo caras, verá de distintos colores a las distintas partes del cuerpo humano. Estos colores falsos que reflejan las distintas temperaturas de distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con el termómetro infrarrojo? Quizá ya se lo estaría imaginando usted. Estos sensores infrarrojos son aparatos que no emiten algún tipo de energía. No producen rayos X, como dicen por allí. Los rayos X no sirven para medir la temperatura. Estos aparatos son cámaras. No sirven para emitir luz, sirven para recibirla. La luz invisible en forma de luz infrarroja que emite nuestro cuerpo. Ah, por cierto, otro dispositivo que genera luz infrarroja en grandes cantidades son estos focos que encuentra usted en algunos puestos de comida rápida, en donde es necesario mantener la comida permanentemente caliente. En lugar de tener una plancha que está gastando gas, que sale caro, usted encierra la comida dentro de un recipiente que tenga paredes de vidrio y en la parte superior pone dos o tres focos grandes. Cuando los activa usted estos focos, emiten una luz muy tenue de color rojiza. Pero si se acerca usted sentirá una sensación de calor muy intensa. Esos focos emiten mucha luz infrarroja y poca luz visible. Nosotros somos un poco como esos focos. No emitimos luz visible porque nuestra temperatura afortunadamente no es tan elevada. Para emitir luz visible se necesita alcanzar una temperatura de más de 100 grados centígrados. Sin embargo, tenemos la temperatura para emitir luz infrarroja fácil de detectar. Usted con este aparatito aprieta un botón y ese aparatito va a medir la intensidad de varios colores diferentes de luz infrarroja. Si usted mide en detalle los colores de luz emitidos por una barra de metal caliente que se ve amarillenta, verá que esa barra de metal emite una cantidad importante de luz infrarroja, una cantidad un poco mayor de luz roja, una cantidad muy importante de luz amarilla, una cantidad baja de luz verde y una cantidad prácticamente indetectable de luz azul. Usted puede calcular con exactitud la temperatura de la barra de metal si mide las distintas proporciones de algunos colores básicos de la luz emitida por la barra de metal cuando está caliente. Si la luz amarilla es X veces más brillante que la luz roja que está usted midiendo, usted puede decir con confianza que la temperatura de la barra es de 230 grados centígrados. Este tipo de sensores se utilizan desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en las grandes plantas donde se procesan sustancias químicas, en las cámaras de reacción donde se están produciendo nuevos plásticos, medicamentos, etc., es necesario controlar la temperatura con gran exactitud. Y esto no siempre se puede hacer con un sensor que coloca usted dentro de estas cámaras, porque a veces la presión, el tipo de químicos que se utilizan en el interior de estas cámaras o cualquier otro factor hace que los sensores se descompongan rápidamente. ¿Cómo puede medir la temperatura de un objeto sin tocarlo desde afuera de la cámara de reacción? Colocando en una ventana especial una cámara infrarroja que mide la intensidad relativa de distintos colores de luz infrarroja. Utiliza usted un modelo matemático que analiza los datos que ha producido esta cámara y con base en eso usted puede decir con gran exactitud cuál es la temperatura en el interior de la cámara. Entonces, en resumen, estos aparatitos que le apuntan uno a la cabeza son cámaras. Capturan la luz que nosotros emitimos. No emiten alguna cosa así a nosotros. Lo que llega a pasar con algunos modelos es que emiten una luz láser que sirve para que la persona que apunta a la cámara sepa si le está apuntando bien a la frente de la persona cuya temperatura quiere medir. Pero esa luz láser sirve nada más como referencia para saber a dónde apuntar el aparatito y sólo en algunos modelos. Pero lo que funciona, la parte interesante de estas cámaras, no es lo que emiten sino lo que reciben de nosotros. Estos aparatos pueden ser bastante precisos pero existen... Bueno, lo primero que hay que decir es que desde luego son absolutamente inofensivos. Es más, son tan delgaditos y tan ligeros que no pueden servir siquiera para darle un coscorrón a alguien porque lo más probable es que se rompe el aparatito. Son absolutamente inofensivos. Y son una ayuda interesante pero limitada. Realmente no ayudan en mucho para resolver el problema de detectar a personas potencialmente enfermas. Hay muchas cuestiones relacionadas con la medición de temperaturas que debe uno conocer. Es cierto que si usted tiene una temperatura cercana a los 38 grados es aconsejable por usted y por los demás que lo aíslen. Que le digan, ¿sabes qué? Tienes la temperatura muy elevada, vete a tu casa, por favor. Sí es buena idea hacer eso. El asunto es que el que una persona cuya temperatura es medida con un aparato como estos salga con una temperatura de menos de 37 grados centígrados... Ah, me faltó comentarle algo. Estos aparatos miden la temperatura en la superficie de la piel que siempre es menor que la temperatura en el interior del cuerpo. Es por eso que muchas veces cuando le apuntan a un termómetro de este tipo la temperatura sale en 35 grados, 34 grados, 36 grados. El hecho de que estos aparatos midan una temperatura de 36 grados, 37 grados centígrados no significa que la persona a la que le tomaron la temperatura esté sana. Pueden pasar muchas cosas. Usted a lo mejor se siente un poquito molesto en la mañana y se toma alguna pastilla que sirva para esa sensación de cuerpo cortado, esa molestia que a veces se siente cuando está uno muy cansado o cuando está comenzando a enfermarse de gripe o de COVID-19 o de ébola. En el caso de los síntomas iniciales son iguales. Se toma usted una aspirina o se toma usted un paracetamol o algún otro de estos productos que entre otras cosas ayudan a bajar la fiebre. Entonces usted se toma una de esas pastillas no con la intención de engañar a la gente que usa el termómetro sino simplemente para quitarse esa sensación de molestia que puede ser producida por cansancio, exceso de ejercicio o 10.000 cosas más. Entonces el que salga negativo con la prueba del termómetro no significa que usted no esté enfermo de COVID-19. La piel de distintas personas transmite la energía calorífica de distintas maneras. Hay gente que tiene la piel más gruesa, gente que tiende a sudar mucho, el sudor al evaporarse enfría la superficie de la piel y eso puede en ciertas circunstancias engañar un termómetro. Los termómetros tienen que ser apuntados hacia el centro de la frente porque si usted apunta hacia una orilla es fácil que esté usted capturando luz infrarroja que no salió de la cabeza de la persona sino que viene de alguna otra fuente y eso puede afectar la lectura del termómetro. Hay muchos factores que pueden hacer que estos termómetros indiquen falsamente que una persona es negativa que no tiene la enfermedad. Entonces estos aparatos no pueden medir la presencia del virus en la sangre lo único que hacen es medir la luz que uno emite la luz invisible, la luz infrarroja que uno emite y analizar los distintos colores de luz infrarroja para deducir de allí la temperatura. Lo que parece ser un gesto agresivo que le apunten a uno una cosa a la cabeza en realidad es un gesto que podríamos considerar amable porque en lugar de pasarnos un termómetro para ponerlo en el oído y tomar una lectura y luego limpiarlo y ponérselo a otra persona están tomando nuestra temperatura sin tocarnos. ¿Qué otra cosa más podemos decir con respecto a estos termómetros? La calibración de los equipos puede variar a lo largo del tiempo. La mayoría de estos equipos son electrónicos y tienen una calibración de fábrica que generalmente es buena para muchos usos. Si estos equipos se hacen viejos sin embargo es necesario o enviarlos al fabricante para que sean recalibrados o de plano enviarlos a reciclado. Dos equipos diferentes podrían dar lecturas ligeramente diferentes de la temperatura. Una persona con temperatura elevada puede tenerla porque tiene alguna otra enfermedad, un problema del estómago, gripe común, alguna infección no relacionada con COVID-19 porque puede estar tomando hormonas de algún tipo que pueden subir la temperatura. Hay muchos factores, incluso ciertas mezclas de alimentos y medicamentos, el comer cierto tipo de cosas con cierto tipo de medicamentos puede producir un aumento de la temperatura importante. Por ejemplo, si come usted comida rica en azúcar y tiene usted un ligero desbalance en la tiroides y es usted ligeramente hipertiroideo, eso puede subir mucho su temperatura. Entonces, estos aparatos, uno, son perfectamente inofensivos, dos, no son aparatos agresivos, que el hecho de que le apunten a uno un aparato de ese tipo es más bien un gesto de buena voluntad, le están a uno tomando la temperatura sin tener que ponerle un termómetro encima. Estos aparatos lo que hacen es medir la temperatura del cuerpo con base en el calor, en la luz invisible que emite nuestro cuerpo por el hecho de tener una temperatura superior a los 20, 25 grados centígrados. Y estos aparatos solamente dan una lectura aproximada de la temperatura, nada más. no pueden dar lecturas exactas de la temperatura corporal y no pueden determinar por lo mismo si una persona está enferma o no. Si usted escucha que alguien dice alguna cosa diferente con respecto a estos termómetros infrarrojos, por favor, refiérale a esta cápsula y busque en internet cómo funcionan los termómetros infrarrojos. Encontrará usted que no son aparatos nuevos, que su funcionamiento no tiene nada de secreto ni de peligroso y encontrará usted también que si estudia un poquito más de cómo está funcionando esta epidemia que el participar voluntariamente en la toma de la temperatura puede ayudar en mucho a detectar cuando menos algunos casos de personas que están enfermas y no lo saben. Usted puede tener 38 grados centígrados, y puede no saberlo, puede sentirse simplemente mal, desorientado, cansado, adolorido y no sabe ni qué tiene. Este aparato no pone en peligro la vida de nadie. Usado correctamente al revés, sirve, ayuda a salvar vidas. Existen muchas otras leyendas urbanas en relación a COVID-19. Podemos hablar de la que usted quiera. Déjenos un comentario aquí abajo. Póngase en contacto con nosotros con las redes sociales y mientras tanto recuerde la recomendación de siempre, estamos comiéndole terreno a COVID-19. Cada vez conocemos más secretitos sucios de este virus, cómo se transmite, cómo funciona nuestro cuerpo, por qué puede escapar a veces a las defensas de nuestro organismo. Y estamos desarrollando muchas herramientas para enfrentarlo. Dentro de poco vamos a hablar de más medicamentos que se han utilizado para otro tipo de enfermedades y que parece que tienen actividad contra COVID-19. Llevamos más de una veintena de estos medicamentos mencionados aquí. Vamos a hablar de los resultados de algunas pruebas clínicas que están en progreso y que parece que van por buen camino. Y bueno, vamos a hablar también de cómo van las vacunas. Tenga paciencia, no se desespere, vamos bien, cuando menos en lo que se refiere la lucha contra COVID-19. Participe usted en los esfuerzos por contener la epidemia. Eso nos ayudará a abrir a la sociedad más pronto, algo que nos surge a todos. Recuerde usted que muchas de las personas más brillantes del mundo están trabajando en favor de usted y de su familia mientras estamos hablando usted y yo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.